Que suene la cumbia, papá Y cumbia, ja, ja Y más cumbia, ja, ja Llegando desde la ciudad del rey Hoy arribando hasta Nueva York En exclusiva, para ofrecer A todas las estrellas del éxito, papá ¿Y qué creían perros? Que era pelada, ja, ja Pues fue peluda Hoy desde la casa de los éxitos Hasta Nueva York El saludo especial para Oficial Dreamly TV Los Cholos de Ramos El famoso para Que suene la cumbia para ¿Y qué creían perros? Sí, 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 sí Hoy y siempre con los hijos del rey Sonido Kiss El gozo aniversario De las estrellas del éxito Siempre de corazón, no de ocasión Bayó por Rosita Que bailen Rosita, Reno, zorra, judí Y cambia para quien Tris, sí, sí Que bailen Mariqueta, Pelea, Enfilio, Bravo, Stokin, Cervo, María Y todos los demás Que faltaron por Mandilones Que bailen, ¿qué? Rosita Rosita Estrellas del corazón Estrellas del corazón Ay Y dice Cuando salgo un baile Les fuera una sola razón Para presentar A mi organización La sangre sonidera Y venga para quien Es Mom Bien Y viene Athena Athena Venir Y cambia para el lobo Que bailen Lobo Pequita Ali Y ve Y cambia para Popeye Que bailen ¿Quién? Pompeye ¡Combia! ¡Hueva que! Digan lo que digan Hablen lo que hablen Publiquen lo que publiquen Ladren perras Llegó Toda la organización Pura Nueva Era ¿Pura qué? Pura Nueva Era Pura Nueva Era Pura Nueva Era Pura Nueva Era ¡Ay! ¡Ecomio para Tania! ¡Tania Nueva Yor! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Tania! ¡Otra cosa! ¡Ay! Los hijos del rey Te damos la cordial De la bienvenida A toda la llegada Del conquistador Del conquistador del hueva A la ciudad De los nascacielos Nunca la La mejor Organización Nunca olvidada Toñitos Vale Jefe Pura Nueva Uy Unαι Baila Uy ¡Ecomio para Tania! ¡Qué vale! ¡Juanido! Juanito Live Es el qué? El lente más cachondo El lente Que solo se ve de noche Marcos en vivo Marcos en vivo Que siga sonando la cumbia Que siga sonando la cumbia papá Y todas las estrellas del éxito Y que creían perros Que eran peladas Pues fue peluda Y dicen Cuando vienen arriba Y vean las estrellas billar Recuerden que las estrellas del éxito Siempre nos van a apoyar Los reyes del partido imperio La bala de antaño El sonrán El príncipe El hombre usa El cuartito El perro El milio El bravo Es el silver king Báilala Báilala La chávara Y dicen Puras estrellas Puras estrellas Que fueron cliparios Los aniversarios Y como suena la cumbia papá Y como suena la cumbia papá No queremos el trono Y mucha menos la corona Solo queremos la tend historia Y pura nueva guerra Y pura nueva guerra Y pura nueva guerra Y como dice Y como dice Y como dice Que voy a ser Es el imporable Es el imparable morales Yonic Alvin Toscravi Bebi Es el 60% Maldición En K. Ortega Y Alvin Más que Y Instagram Y así Y como dice Y como dice Pura nueva era Pura nueva era Pura nueva era Que suene la cumbia papá Y como dice ¡Gracias! ¡Gracias!